Extremas medidas de seguridad fueron aplicadas durante la visita de Donald Trump a los prototipos del muro fronterizo. Cajas de camiones de carga fueron colocados a lo largo de los ocho prototipos construidos entre Estados Unidos y México, para que desde acá no pudiera observarse al presidente Trump. Del lado mexicano se reforzó la vigilancia, incluso se resguardó la zona donde decenas de elementos federales colocaron puntos para revisar a los que buscaban manifestarse contra las políticas migratorias de Trump. Este muro significa más muertes, la separación familiar, la desolación, la desigualdad, la vergüenza, y nosotros estamos aquí para protestar en contra de ello. Por momentos la vigilancia en la zona no permitió el ingreso de un grupo de manifestantes que con mantas y hasta una piñata buscaban llamar la atención del presidente de Estados Unidos. Que los muros no ayudan, los muros crean división y también empujan al flujo migratorio a zonas de mucho más peligro y ahí es donde vemos la tragedia de muchos migrantes. Veteranos deportados se unieron a las protestas en contra de la visita del mandatario y de la construcción del muro. Si nosotros hemos sido víctimas después de ir a servir el país, después de estar dispuestos a dar nuestras vidas para servir el gobierno americano, nos sacan como cualquier ilegal. Es lo que estamos aquí protestando ahora. Los manifestantes finalmente se retiraron igual que como llegaron, sin ver siquiera al mandatario recorriendo la frontera. En ambos lados del muro fronterizo la vigilancia fue extrema. De este lado, en el lado mexicano, la Policía Federal y la División de Gendarmería estuvieron protegiendo el aire. En Tijuana, Jorge Fregoso, Noticias Univisión.